A continuación. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al Palacio de Gobierno. Aquí para María José, que está aquí. Contarle que estamos, ella no ve, que estamos en una sala muy grande, de madera, muy bonita, muy alta. Y aquí hay mucha gente en la sala que la van a acompañar en un premio que le voy a dar en un rato. Y lo más bonito de esto es que deberíamos tener no solo los tres concursos que hay, pero uno más, que es quién tiene el mejor sombrero aquí. Yo sé quién, yo sé quién, pero hay varios, varios aquí que tienen lindos sombreros. Y los felicito a todos por sus lindos vestidos locales que le hacen honor aquí a Lima. Tenemos que fomentar la educación, tenemos que apoyar la educación para todos. En los colegios públicos tenemos que hacer que los colegios públicos tengan sitio para todos. Porque hay muchos sitios donde no hay espacio y la gente va y trae el niño el primer día del colegio y no hay sitio para inscribir más. Yo creo que eso es un gran problema que tenemos que resolver. Tú no eres la ministra de Educación, pero hablamos con el ministro todos los días y estamos detrás de él. Y la otra cosa es que tenemos que invertir en los colegios mismos para que no trabajen dos turnos, sino uno. Uno en un país normal va al colegio en la mañana y se va a la casa en la tarde. No tiene que ir en un turno medio raro, ¿no? Eso es una de las cosas que les quiero decir. Y los quiero felicitar porque estos premios no solo son en castellano, sino en quechua, aymara y otros idiomas que tenemos en el Perú y que tenemos que preservar para la posteridad, porque en 100 años todo el mundo va a estar con su iPhone aquí, haciendo clic, 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 y no van a saber ya qué cosa se hablaba en el Perú unos años atrás. Y tenemos que alentar ese esfuerzo. Bueno, les agradezco mucho de que estén aquí y vamos a proceder a la… A continuación. A escuchar a María José. A ver, vamos a… A continuación, la niña María José Mantilla Álvarez, representante de la Libertad y ganadora del concurso Los Abuelos Ahora en modalidad de poema o cuento, leerá una poesía denominada Para Ti, Abuelito, en Sistema Braille. Para Ti, Abuelito, con amor. Abuelito, gracias por darme a papá. Él es el reflejo de Tu amor, perseverancia y fidelidad a nuestro Dios. Abuelito, aquí está mi corazón para que Tú siembres la misma semilla de amor, perseverancia y fidelidad a nuestro Dios. El día en que nací, estuviste conmigo, Tu protección y la de mi madre me llenaron de alegría. Tus brazos me acobijaron en Tu corona de honra, me convertí. Así lo dice Eroverbios 17, 6. Tú eres vivo ejemplo, sabiduría y experiencia acompañan tus años, consejos y tranquilidad regalas a mi vida. Te quiero mucho, Abuelito. Aunque no puedas caminar, te quiero. Dios te bendiga, te cuide en sus benditas manos y haga milagros contigo y se acuerde de Ti. Estoy feliz contigo, muy orgullosa de Ti. Eres muy independiente y yo te respeto. Inteligente, pensando en muchas cosas, siempre estás emprendiendo. A pesar de tu discapacidad, te quiero con mucho amor. Todas las noches con mis padres, oramos por Ti. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. En este momento, el señor presidente le hará entrega de un obsequio. Para María José, se llama El principito de Antoine de Saint-Exupéry. Es un libro de los sueños de un chiquito. Y para que sepas, María José, Antoine era un gran piloto. Un gran piloto que murió en el desierto, se accidentó su avión. Pero era un señor que soñaba mucho. Y aquí te voy a dar su libro. Es grandazo. Y aquí está el título. A ver, pon la mano en el título. Antoine de Saint-Exupéry. Sí, es un poco raro. Sí, El principito. El principito. Bueno, hay un montón aquí. Tú sabes leer eso, yo no. Agárralo. Seguidamente. El primer puesto es para Cristian Ramírez Zuta, del Distrito de la MUT, Amazonas. El tercer puesto es para Dilber Neira Neira, del Distrito de Huancabamba, Piura. En el segundo nivel, el primer puesto es para Luis Arrieta Cuello, del Distrito de Huariauca, Pasco. Desafortunadamente no está con nosotros por motivos de salud. El segundo puesto es para Terry Choquehuanca Rojas, del Distrito de Cayoma, Arequipa. El primer puesto es para Jerson Ponce Serrano, del Distrito de Naranjales, Huánuco. Tercer puesto es para Jadi Morales Chaparro, del Distrito de Pararca, Ayacucho, quien presentó su trabajo en Quechua. Gracias. 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 Gracias.